En esta fiesta latinoamericana de Luna Park participaron, entre otros, los hermanos Ábalos, César Banana Pueyrredón, Los Carabajal, Teresa Parodi, Eduardo Falú, César Isela y Juan Carlos Bagletto. En esto lo que vale en sí es la predisposición y la unión de los distintos artistas que se ofrecen gratuitamente, ponen su energía para que esto suceda. Ya me parece como válido, más allá de cuáles sean las consecuencias de esto. Digo, seguramente con un festival no vamos ni mucho a solucionar el problema, ni a dar ninguna solución al respecto. Pero, bueno, todo suma, dicen. Digo, seguramente con un festival no vamos ni mucho a solucionar el problema, ni a dar ninguna solución al respecto. ¿Se puede dar algún mensaje más allá del hecho de reunir gente para conseguir dinero para combatir la epidemia? Bueno, yo pienso que todo lo que está haciendo el Ministerio de Acción Social, todo lo que están haciendo los medios de difusión para la epidemia son importantes, aunque acá todavía no podemos decir que hay una peste de cólera. Hay algunos casos, por supuesto, pero hay que prevenirse.